Muy buenas a todos pingüinetes, bienvenidos a lo que sería una especie de tutorial de cómo se hacen los dibujos de las skins de Minecraft, no me refiero a las skins, no sé si saldrá un tutorial muy largo con esto, pero espero que no, porque no es algo complicado que se diga. Pues bueno, no son las skins skins, sino los dibujos de las skins de Minecraft, los dibujos, dibujos, no los dibujos estos en plan cuadriculados, que tienen todo por píxeles y eso, esos no, esos son feos, a mi parecer, como yo lo veo son feos, no tengo ahora ninguno así de muestra, pero bueno, da igual. Bueno, yo he cogido aquí la típica skin de lo que llamaríamos un teen, de un adolescente, sabes, que es la típica skin de Minecraft, que cuando uno no tiene una skin, por así decirlo, muy propia, pues tiene una de estas, ¿no? Yo tuve una de estas, era un pingüino con este tipo de ropa y tal, pero bueno, que voy... para que todo el mundo se pueda identificar con este tipo de skin, así que he cogido una de estas, que es la más clásica. Yo ahora mismo tengo una tableta bambú, pero vamos, que esto, lo que voy a hacer este pasado de ahora, se puede hacer perfectamente en una hoja a lápiz, sabes, por eso lo voy a poner en gris, para que veáis que es a lápiz. Aunque ponga pincel, sería un lápiz, ¿vale? Podéis hacerlo a lápiz y esas cosas para, no sé, por si no tenéis una tableta y no lo podéis hacer aquí, porque yo lo estoy haciendo en un programa llamado Paint Tool 6, Ahora mismo la cámara no recoge el logo del programa y tal, pero sí que se puede hacer en el programa este de Paint Tool 6, que es donde yo lo hago siempre, si hago un dibujo, cualquier dibujo, lo suelo hacer en Paint Tool 6. Y bueno, pues no queremos hacer un cuadrado, lo que es totalmente un cuadrado exacto, sabes, como es realmente esta skin, ¿vale? Lo gracioso de las skins de Minecraft es darle una personalidad un tanto más realista dentro de lo que cabe, que sigue siendo un dibujo, pero una personalidad un tanto más realista, más, no cilíndrica, sino más... Digamos que esto sería un cubo, ¿sabéis? ¿sabéis? Un cubo. Y está como inflado, digamos. Pues eso es la característica de los dibujos que suelo hacer yo, que son cubos, y se puede apreciar perfectamente que es Minecraft lo que estamos haciendo, pero son cubos inflados. Entonces, pues, queda mejor, a mi parecer, y no queda todo tan... Tan... Cúbico. O sea, a todos nos gusta Minecraft por lo cúbico que es y eso, pero... Porque es súper simple y todo va bien con él, pero... ¡Uh! Que lo muevo sin querer. Pues bueno, todo esto lo podemos hacer con un lápiz, porque no es un dibujo difícil, ¿vale? Lo podemos hacer con lápiz en una hoja, a ver si coges el pincel y lo haces bien, pues mejor. Lo hacemos mejor, ¿vale? Si le vamos dotando de las... de las partes humanas, por así decirlo, a nuestros dibujos, van quedando mucho mejor que si hacemos un dibujo con reglas o con esto. Yo ahora mismo no estoy utilizando ninguna regla, es solo el trazo que yo puedo hacer con mi... con mi lápiz. Como veis, son trazos súper simples. Y con lo que serían cuatro trazos mal hechos y en un minuto tendríamos lo que es la base de lo que sería un personaje de Minecraft. ¿No? Básicamente. ¿Sabes? Seguimos saludando ahí. ¡Hey! ¿Qué pasa? Pues bueno. Ya tenemos esto, ¿no? Pues ahora lo que vamos a hacer es enseñar la cara, como en todos los bocetos que hacemos en la vida. Voy a hacerle esto más... más finito que parece que está gordo. Es así muy... Bueno. Ahí. Ahí mejor. Mucho mejor. Pues bueno. Es cúbico. Se nota que es cúbico, pero no es tan cúbico como algo minecraftiano. Así que... Ya lo único que nos queda es, después de haber hecho este boceto, que es tan simple como habéis visto. ¿Sabes? Esto en una hoja. También esto... Esto en una hoja a lápiz, si no tenéis... Si no tenéis tableta y tal, pues lo podéis hacer a este tipo de colorcillo, así más claro y tal. Que quedaría como más... O sea, no es que quedaría como más algo, sino que... Digamos que lo tendríais que hacer muy flojito. Sin casi apretar con el lápiz. Ahora ya lo único que nos queda es hacer nuestro skin propio, ¿no? O el que queráis hacer, si queréis hacerle un dibujo a alguien o algo. Pues bueno. Vamos a coger... Uy. Vamos a coger otro color más oscurito. Como si cogiéramos un lápiz más oscuro. Yo he cambiado de capa para que lo veáis mejor y he bajado de estado parecida también para que lo veáis mejor. Eh... Pues bueno, vamos a dibujar esta skin, ¿no? Pues... ¿Qué vamos a hacerle? No vamos a hacer cúbicos. Así más... No vamos a hacer cubitos. Vamos a hacerle... Pues como si fuera un dibujo normal, lo que es basándonos en esta figura, ¿no? Pues este chico tiene el flequillo este en plan así emo, ¿sabes? Que le tapa un ojo. Así que vamos a dibujar aquí... Pues el pelo que tiene este chico. Como si fuera pelo de un anime, pues... Lo dibujamos ahí. Esto... Pues... Como tenemos aquí la cabeza, no lo vamos a dibujar redondo porque entonces quedaría un tanto extraño. Pues... Lo dibujamos cúbico pero con ese toque cilíndrico que os he dicho antes. Ese tipo de... De curvas que tiene el dibujo. Que hace que quede mejor. Porque lleva unos cascos este personaje. Como suelen llevar algunos... Teens. De estos, de estos. Las skin teens o algo de esos que se llaman. O que he oído yo que se llaman. Y eso. Pues vamos dibujando aquí. Venga, para abajo... Este no tiene orejas porque, claro, lleva aquí el casco. Eh... Como no vemos en la parte de atrás, pues nos la inventamos, ¿sabes? Supongo que tendrá aquí como pelito y tal. Vamos a dibujarle aquí para que quede más gracioso un mechón. Aquí como se suele hacer unos animes otros. Así como... El que dice el comienzo del pelo. Así y tal. Yo esto lo suelo hacer ya directamente, ¿sabes? Porque... Para mí es un dibujo muy simple, pero bueno. Es para que os guiéis si lo vais a hacer en una hoja, ¿vale? Los ojos los vemos grandes. Así que... Vamos a hacerle este ojo. No lo hacemos cúbico, ¿vale? Pero... Vamos a ponerle aquí una... Una sonrisita. Para que quede mejor. Porque este personaje no tiene cara. O sea, no tiene boca. Y... Y bueno, yo creo que con boca quedará mejor. Ahí, mirale, qué majeta. Hacemos esto. Más curvo. Para que quede mucho mejor. Hacemos aquí una línea. Para que se vea que es un cubo. Luego aquí... Ya hagamos... Luego... Los detalles más gordos los hago... Cuando lleguemos a este programa, ¿vale? O sea... Ahora... Digamos que no estaríamos en este programa. Sino que estaríamos en... Estaríamos en una hoja... De papel. O de cuadros. O de cuaderno. O de lo que queráis. No importa qué tipo de hoja sea. Como si es una servilleta. ¿Sabes? Bueno. Todo este tema. Por aquí. Hacemos las agurugas de lo que sería la camiseta que lleva. O el jersey. O la sudadera. Todo esto así en plan un poco cúbico. Y ahora vamos a subir un poco de opacidad esto. Para que veáis más o menos que ya tendríamos lo que sería hecho el avatar. Del personaje. Vamos a bajar esto de opacidad. Esto también de opacidad. ¿Veis? Más o menos como sería el personaje. Ahí. Tanto majo. Pues bueno. Ahora sería lo que vosotros tendríais que hacer. Si lo habéis hecho en una hoja. Tendríais que escanear el dibujo. Y meterlo en este programa que se llama Paint Tool 6. Dejaré algún enlace de descarga en la descripción. Y con este dibujo. Al escanearlo lo tendríais que bajar de opacidad. Al abrirlo al programa y tal. Y bueno. Si lo habéis hecho con este programa. Pues no tenéis ningún problema. Ahora lo que tendríamos que hacer. Si tenéis una tableta. Que es con lo que ya habríais hecho con el programa. Pues nada. Sería repasar entero el dibujo con él. Haciendo otra capa. Con la herramienta que se llama el boli de tinta. Yo lo hago en el pincel de grosor 10 y tal. Pero bueno. Si no tenéis tableta. Este programa viene muy bien. Ahora mismo acabo de cambiar. Que se note. Que tiro el boli de la tableta. Acabo de cambiar al ratón. Se ve mi click. ¿No? Pues a ver. Hacemos una nueva capa. Pero en vez de nueva capa. Hacemos una de estas. Que viene aquí con una especie de boli. Que se llama line work. Esta capa. Viene aquí. Una cosa que se llama curve. Que con la herramienta de. Con esta herramienta curve. Podemos hacer dibujos con el ratón. Perfectamente. Y es. Solo con clics. Vamos repasando lo que hemos dibujado. Y mira. Lo que va haciendo. O sea. Nos va repasando enteramente. El dibujo. Es que. Es una maravilla de programa. En cuanto a. En cuanto a dibujar con el. Con el ratón. Yo siempre lo hago con la tableta. Pero. Para los que no tienen. Tableta. Es una maravilla de programa para dibujar. Ay. Por ahí. ¿Veis? Y nos va repasando. Lo que sería. Aquí lo hago con una herramienta más pequeña. Porque tiene un. El estabilizador no funciona aquí. Con el ratón. Así que lo hago con una. Más pequeña. Por ejemplo aquí. Con la de nueve. Si lo hago con boli. Lo haría con la de diez. Y bueno. Ahora voy a hacer un corte. Hago entero el dibujo. En plan de. El perfil. Y ahora vuelvo. Bueno. Pues ya tenemos el dibujo aquí. Pasado. Lo que sería. A negro. El borde negro. Del dibujo. Y. Ahora lo que haríamos. Deberíamos hacer es. Eliminar las dos capas de. Lápiz. Por así decirlo. Que sería como borrar el lápiz. En. En nuestro dibujo. Porque esto sería. Como una especie de boli. De hecho. El. La herramienta que yo uso. Se llama boli de tinta. Y bueno. Ya solo da el color. Eh. Es súper fácil. Porque teniendo. El skin delante. Eh. Que es lo más normal. Hacerlo con el skin delante. Pues nada. Solo tenemos que ir. Cogiendo el color con. El cuentagotas. Cogemos el color. Y. Empezamos a seleccionar. Por ejemplo. Uno sí. Uno no. Con la varita mágica. Serves. Empezamos a seleccionar. Clic. 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 Espérate que me haces. Que si no. No veo nada. Eh. Ahí. 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 Y lo aquí. Aquí. Igual. Tened en cuenta. Que las líneas. Estén bien cerradas. No vaya a pasar. Lo que. Lo que pasa. Esto también es azul. Veis. Y. Cogiendo eso. Esto también es azul. Perfecto. Y en una capa de debajo. Decimos. Capa. Rellenar. Y se nos rellena. Esto también es azul. Uy. Esto también. Esto. También es azul. Rellenar. Y bueno. Para el color negro. No cogeremos el color negro negro. Que tiene por ejemplo. Este chico. Que tiene el pelo. Sino. Un color más. Gris. Para poderle dar sombras. Y que se vean bien. Así que. Cogemos esto. Estas tiras. También me acuerdo. Que eran negras. La de arriba. La de arriba. Y el pantalón. También es negro. Veis que. No he cerrado ahí bien la línea. Ahora le cerro bien. A ver. Todos los cuadritos. Que veis. Que los cuadritos. Tampoco es difícil. Que por mucho que parezca así. Una skin. Bastante chula. Con los cuadritos. Y eso. No. No tiene complicación. Chula. No. Chunda. Perdón. Hay algunas skins. Es que tienen muchos colores. Y esos. O cuadritos. O muchos píxeles. Y eso. Y. Y parecen muy chungas. Y no lo son. Hay que echar la imaginación. Digamos. A ver. Que cierro el. Veis. Esto. Está aquí abierto. Y hasta que no lo cierre. Pues no puedo. Ahora lo estoy pintando con el ratón. Para que veáis que. Con el ratón todo se puede. ¿Dónde está abierto? Ah. Claro. Es que he pintado. Tened en cuenta que. Donde pintéis. Aquí sea la capa donde es. Veis. Que es. Si. Si. Selecciono esto. Es solo el. El. Solo la línea. ¿Vale? Tiene que ser solo la línea. Porque si la pintamos en la capa de abajo. Vamos. ¿Por qué no te. Acá. Esto. A ver. Cogemos otra vez. El color de antes. Y lo. Rellenamos. Dibujo. Estaría. Así. Pero. Vamos. Para que quede más chulo. Esto ya lo podemos. Bueno. No lo voy a eliminar. Porque. Porque. Nos puede servir. Todavía. Pero bueno. Ya estaría el dibujo. Y ahora lo que nos faltaría. Es ponerle las sombras. Que esto ya es a gusto. Si quieres ponerle sombras. O no. Yo opino que con sombras. Queden todo mucho mejor. Pero bueno. Que hay gente que piensa que no. Pues bueno. Llegamos a la capa. Todavía. Una capa debajo de. De la del. Borde. Que no me salía. Hacemos una capa nueva. Encima de la del color. Debajo de la del borde. Y le damos. A. Shade. Que es como. Un sombra. Seleccionamos. Todo lo que es el fondo. Y le damos a selección. Invertir. Y nos selecciona. Todo lo que es el muñequito. Esto se puede hacer. Con. Ratón. Pero. Es más. Chungo de hacer. Cogemos. El que viene. Pincel. Que se llama pincel. La herramienta de pincel. La hacemos un poco más grande. Y esta del Shade. La bajamos. De opacidad. Y ahora. Pues solo es. Ir. Viendo. De donde vendría la luz. Y. Ir dibujando. Donde estarían las sombras. Las sombras. Que no. Tienen nada de complicación. Por ejemplo. Yo le estoy. Poniendo el foco de luz por aquí. Por ejemplo. Para que venga por ahí. Y haga sombras por ahí. Voy a hacer esto más pequeño. Ahí. Esto. Es como si tuviera volumen. Esto por aquí. Nuestro amigo. Estuvo. Bien emo. Jajaja. Esto por aquí. Que los ojos siempre tienen un poco de sombra. Por debajo. Nuestra boca por debajo también. Esto también tiene sombra. Esto aquí. Y voy a avanzar en cámara rápida. Para terminar lo antes posible. quesé las jevieses que están usando Continúa en cámara. Nuestraunta práctica con rainbow hélico. Estable en cámara rápida. Y aquí tenemos nuestro dibujete de Minecraft con sombras y bueno ya a opción personal también veo que quede bien si hacemos otra capa encima del Sade y le damos a superponer y bajamos otro poquito no tanto como en este que tiene solo 24 opacidad Si le damos a superponer y hacemos unas cuantas rayitas por ahí dando así brillos pues también queda bonito esto es más rápido porque no todo lleva sombras o sea no todo lleva brillos pero si todo lleva sombras Esto por aquí, esto por aquí, aquí un poco de brillo, aquí también con los pantalones, el blanco no le puedo dar brillo porque es blanco obviamente Y con esto terminaríamos lo que es nuestro dibujo que ya veis que rápido se hace Y yo creo que queda muy bien, yo que sé, para hacer un avatar o para hacer miniaturas, tú pones esto en una miniatura y yo creo que queda así De perlas, de perlas, hacemos así y luego ya para rematar, cogemos el boli de tinta Y en una capa encima de la del dibujo, hacemos así, damos un brillo y aquí otro pequeño brillo Y tenemos este skin aquí en un dibujo, super sencillo, yo creo que queda muy bien, super rápido Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado os suscribáis si aún no lo estáis No sois pingüinetes Y bueno, que hasta el próximo vídeo, adiós